Buenos días queridos millennials y resto de los mortales. Digo esto porque tengo un seguidor, creo que es un seguidor que no se siente identificado con los millennials y tiene razón porque igual hay gente que no se considera millennials y entonces está excluida de mi canal. Entonces bienvenido compañero y gracias también por ayer ayudarme a compartir contigo esta crítica opinión que voy a hacer sobre la nueva película que es 50 sombras más oscuras pero muy muy oscuras porque es que es muy mala la peli y además es engañosa mira una peli puede ser mala pero que te engañe y que digan chorradas no lo soporto. En fin, el director es James Foley y los actores principales en papel de Grey, Jamie Dornan y Dakota Johnson, la hija, bueno, es ella, ella, ella la sumisa. Respecto a las actuaciones debe decir que él es insulso, Dios mío, pero ya que hacéis, y luego lo explico, un egre bailoniano, por favor darle encanto, darle poder, darle apariencia física poderosa. Bueno, es una actuación bobalicona, sin clase, un chico tonto y encima un malo enamorado, es penoso, ¿no? Ella tiene un cuerpo poco trabajado en el sentido que es bonito, un cuerpo como lánguido, inocente, un poco mancillado y en este sentido creo que sí que responde bien a lo que la película quiere mostrar. Quiero deciros queridos milenias y el resto de los mortales que yo no leí de los libros y que no es nada una pinza de los libros sino sobre la película. Vamos a hablar a todos mujeres pero en vez de estar ahí súper exaltadas viendo las escenas de sexo que se repiten continuamente pues nos reíamos y eso tiene su parte buena, ¿no? Estamos con una especie de cine interactivo en que vamos hordas de mujeres, muchas jóvenes, pero no te hace realmente emocionada con ese Grey, ¿no? Como Dorian Grey, ¿es como el retrato de Dorian Grey? No, estamos, nos reímos y ¡ah, jaja! Ahora van otra vez. En fin, entiendo que los sadomasoquistas, la gente que practica el sado y el masoquismo estén muy ofendidas porque cuatro palmaditas en el cachete no es sadomasoquismo. Eso es otra cosa. Es una cosa muy seria y que se debe tener muy en cuenta y no trivializar con estas chorraditas que salen en la película. Es así, las subtramas de la película, os hago spoiler, ¿eh? Porque se la veis a ver para reír. El helicóptero, esa sumisa que quiere asesinar a Grey, es todo como de risa, está puesto como de pegote, porque lo único que interesa es, venga, vendamos escenas de sado, de ser de sadomasoquismo y lo que en el fondo venden, que ahora voy a la real crítica, la real opinión. ¿Cómo vende el machismo? Lo siento, no me considero una feminista loca, pero vamos, no hay derecho que exporten la imagen de una mujer que solo es atraída por el poder expresado en forma de sadismo. No, 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 no puede ser. Eso es muy diferente. Otro gran error de la película, un error conceptual que debo poner en evidencia, es que la chica, la chica dice que antes de conocer a Grey solo le gustaba la literatura decimonónica inglesa. Y con eso nos estamos refiriendo a Jane Austen, con el juicio, por ejemplo, a las hermanas Bronte, que no las toquen ni a Emily, ni a Charlotte, que soy Jane Eyre, con los cumbres por las cosas. Y que dice que conoce a Grey y le gusta a él, pero, ey, tonta, pero si es lo mismo, es lo mismo. Estamos hablando de un ero baironiano. Y ese ero baironiano, que, ah, no os explico qué características tiene las cumple todas Grey, además que es un poco mandón o sádico o controlador, las cumple todas. O sea, que querida niña, estás cayendo en lo mismo que han caído otras heroínas, pero otras heroínas los ilusionan con inteligencia, los ilusionan con pasión, cosa que tú no tienes. Guapita, lo siento mucho. Vamos con el ero baironiano que ya me queda poco. ¿Qué características tiene este Grey, que es el mismo que el señor Rochester de Cumbres por las cosas, es el mismo que el señor Darcy de Ordulla y Prejuicio, es el mismo que Hitchcliff de Cumbres por las cosas, es el mismo que en lo que mientras se llevó Clark Gable, la figura que hace también, es la misma. Perdonad, que ahora sí que necesito la chulleta, que se me han olvidado de los héroes baironianos. En Juego de Trones es el mismo que Jamie Lannister, es el mismo que Jon Snow, es el mismo que Keir's en Maldición, es el mismo que Dorian Gray en su retrato. Todos estos hombres tienen unas características que vienen de un poema y de la personalidad de Lord Byron, que es un poeta romántico, que escribió Manfred y tuvo una vida muy tumultuosa. Y en su poema, Las poblaciones de Childe Harold, describió a este tipo de héroe, este tipo de héroe, ese chico malo, the bad boy, que nos gustan mucho a algunas mujeres. He's in trouble. Tiene problemas el chico, Grey los tiene. Tiene un alto nivel intelectual y de percepción, no es un idiota, es sofisticado, es educado, generalmente de buena clase, es misterioso, carismático, esto le falta a Grey. Tiene emociones conflictuadas, aquí vemos que tiene un gran problema en su infancia, ha tenido un problema en el pasado que le hace ser como es y huir de la sociedad. Esa también lo tiene Grey, es introspectivo y autocrítico, va en contra de las instituciones y las normas, bueno, Grey lo es, siendo un sádico, que llama él. Tiene desprecio a los privilegios de rango, tanto por él, con sí mismo, como por los de su clase. Es cínico, exigente, arrogante y crea con un gran atractivo sexual, solitario y autodestructivo. Querida niña, estás enamorada de un héroe baironiano y de esos héroes llevan enamorándose las heroínas de las novelas hace muchísimos años, no es nada nuevo. En fin, queridos milenials, que os voy a decir que el héroe baironiano precede a la figura del antihéroe. La figura del antihéroe es más mala, ya tiene más lado oscuro, es más sombrio, más sombrio que las de cuentas, hombres que de ahí. Un ejemplo de héroe de antihéroe, por ejemplo, sería el Joker de Batman, ¿no? Realmente hay maldad. Al héroe baironiano se le perdona. En fin, una frase que de la chica, que me gustó para acabar. El único hombre que me ha traído y lleno, con un maldito contrato, un látigo y un sinfín de puntos y cláusas. La erótica del poder, vamos a decir todas las mujeres que no, riámonos de la erótica del poder, que seamos de verdad mujeres valientes y no unas totas. En fin, se ha notado mucho de mi pasión en esta crítica. Pues, lo siento. Dadle un like, queridos milenias y restos de los mortales. En Susana Puerta, la Morenos, tengo el Face. En fin, muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. 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 Chao.